Hermanos, este tema es un tema muy importante para saber dónde se encuentra la verdad. Es un tema interesante porque muchos de ustedes pueden decir, ¿cuál es la raíz de las diferencias entre las iglesias cristianas evangélicas y la iglesia católica romana y los mormones y los testigos de Jehová? ¿Sabes cuál es la diferencia? La fuente de autoridad. ¿Qué nos rige? Amén. Dios les bendiga, iglesia. Pueden tomar asiento. Una bendición estar con ustedes. Si tú tienes poquito en Iglesia Vida, hoy es tu primer día. Muchas gracias por estar con nosotros. El jueves a las 7 de la tarde, mi esposa Paola guía los estudios bíblicos de integración, que es el primer paso para integrarte a Iglesia Vida, para ser parte, para conectarte. Te animo a que tomes esos estudios tan importantes sobre el discipulado, sobre la vida cristiana, sobre cómo tener una comunión íntima con Dios, qué significa ser parte de la iglesia, los valores de Iglesia Vida. Por favor, no te desconectes porque Dios tiene un plan para tu vida. El propósito de Dios no solo es que vengas y escuches un mensaje los domingos, sino que seas capacitado, equipado para servir a Dios y descubras los dones que Dios te ha dado para ser útil para Él. Dice en Efesios 4.11 que Dios pone a los maestros en la iglesia y a los pastores para capacitarte a ti para la obra del ministerio. El ministerio es tuyo, es de toda la iglesia, somos parte del plan que Dios tiene para nosotros. Y hoy vamos a continuar una serie de mensajes que hemos estado haciendo de un pasaje muy importante en Hechos capítulo 20, donde el apóstol Pablo, un perseguidor de los cristianos, alguien que no creía en Jesús, tuvo un encuentro con Cristo que cambió su vida. Él era muy religioso en el judaísmo. Él pensaba que el cristianismo era un error, que Jesucristo no había sido el Mesías de Dios, pero tuvo un encuentro con Jesús cuando iba camino a apresar a los cristianos, pensando que eran una secta nociva. Y Cristo transformó su vida y se convirtió en un tremendo predicador apasionado por la palabra de Dios. Y yo creo que algunos de nosotros tenemos historias similares. Yo sé que aquí mismo hay gente que alguna vez, usted era muy crítico de los cristianos o quizá algunos de ustedes, como tuvimos el testimonio el año pasado del ateísmo al cristianismo, 27 años, nuestro hermano Dante, y el Señor alcanzó su vida y ahora es una persona apasionada por el Señor. Y sé que aquí hay personas que antes se burlaban de los cristianos o tenían temor de los cristianos, pero Dios ha transformado sus vidas y han encontrado un tesoro. Porque cuando uno se encuentra con Dios a través de Jesucristo, realmente encontramos un tesoro en nuestras vidas. Algo que nos damos cuenta que nada de lo que el mundo nos puede ofrecer se compara con la plenitud que da el tener una relación personal con el Dios que hizo la vida. Qué maravilloso saber que el Dios que hizo la vida te ama, te conoce por tu nombre y que tú puedes tener una relación con Él y puedes tener la promesa de vida eterna en Jesucristo. Y este pasaje de Hechos 20, Pablo se está despidiendo de los cristianos que eran los líderes de la iglesia de Éfeso, que él había dedicado tres años a enseñarles la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, y se despide con ellos abrazado, llorando, porque no van a volver a ver su rostro, porque él va camino a Jerusalén donde va a ser apresado y encarcelado por causa de Cristo. Así que, si tú has recibido un poquito de crítica de tu familia, el aleluyo, el aleluyita, el pastor, quién sabe, porque algunos nada más comienzan con Dios y ya te empiezan a decir hasta pastor, ¿verdad? Si alguien te ha agarrado a carrilla, decimos en México, que te está molestando por ser cristiano, o alguien de tu familia te ha molestado, sabe que Cristo nos advirtió que en una familia estarían divididos por causa de Cristo y que seríamos rechazados por causa del nombre de Jesús, pero dice que no debemos desanimarnos, sino que tenemos que tener alegría de sufrir por causa de Jesús, de ser considerados dignos de sufrir. Así que no se compara estar lo que nosotros hemos recibido a lo que recibió el apóstol Pablo, apedreado, golpeado. Y aquí se despide de esta iglesia, y en Hechos 20, 28, les dice algo muy importante a los líderes de la iglesia. Les dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. Y la semana pasada decíamos que cuando Dios nos empieza a llamar a un ministerio, hubo un tiempo en que yo no sabía que yo iba a ser pastor. Yo era un jovencito que crecí en una familia donde mi papá vino del catolicismo romano al cristianismo, mi mamá del judaísmo, mi mamá no creía en Jesús. La primera vez que le hablaron de Jesús, dijo, a mí no me hable de Jesús, no me lea del Nuevo Testamento. Pero Dios transformó la vida de mis padres. Y a los 14 años de edad, abrí la Biblia y comencé a leer el Evangelio de Juan capítulo por capítulo. Me impresionó el capítulo 1, donde decía que en el principio era la palabra o el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todo lo que existe fue creado por Él y nada de lo que se ha hecho hubiera sido hecho sin Él. Y dice, mucho el capítulo 14, cuando Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay mucha gente que está confundida en estos tiempos porque de verdad está para que te explote la cabeza con tantas religiones y sectas y personas que dicen tener la verdad. Y cuando no sabes ni por dónde empezar, parece un laberinto que dices, ¿cómo sé que estoy en la verdad y que no me engañen? Y ese pasaje es muy clave porque Jesucristo dijo, yo soy el camino. Si quieres saber cuál es el camino a la verdad, cuál es el camino para llegar a Dios, Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conoces. Y a los 14 años yo dije, yo no quiero tener una fe religiosa solo porque mis padres son cristianos, sino porque yo quiero ser una persona que es hijo de Dios y tiene una convicción propia. Y le entregué a Cristo mi vida a través de leer la Biblia. La Biblia ha sido muy importante para mi vida porque me ha guiado a la verdad, me ha guardado de cometer errores costosos, me ha guiado a aprender a esperar en Dios, me ha corregido, me ha instruido y realmente todo lo que tengo se lo debo a Dios. Y cuando yo servía al Señor, pues me involucraba en mi iglesia, trataba de apoyar la visión de nuestra iglesia, empecé a enseñar una clase de apologética, defensa de la fe y me fascinó porque Dios me permitió tener la carrera de licenciado en Derecho. Yo no sabía que yo iba a ser pastor, pero yo quiero decirte que Dios llama personas entre nosotros. Dios, quizá aquí hay alguien que vas a ser pastor y no lo sabes. Y dices, es que no me veo digno, pero déjame decirte que es un privilegio servir a Dios y vivir en el centro de su voluntad. Porque lo que hacemos para Dios hace eco en la eternidad. Lo que hacemos para Dios es algo que tiene consecuencias eternas. Y dice la Biblia que algún día el Señor va a decir en la parábola de los talentos, bien buen siervo fiel o buena sierva fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y eso aspiramos nosotros, vivir una vida que hace impacto en la eternidad. Y yo sé que a algunos de ustedes quizá Dios les va a llamar como pastores, otros como líderes de jóvenes, otros como líderes de facilitar un grupo de estudio bíblico. Ayer me contactó una persona en La Pampa, Argentina, y me platicaba que no hay iglesias sanas alrededor, que donde quiera que va, escucha falsa doctrina, falsa doctrina, que hay mucha necesidad de Dios y que no sabe si Dios le está llamando, pero él ve esa necesidad de hacer algo y ver cómo le podríamos ayudar. Me puse en contacto con él. Qué lindo que después Dios nos ayude, nos use a ayudar a personas en otras partes que se desarrollen como siervos de Dios. Pero hay mucha necesidad. Y en este pasaje Dios usa a Pablo para decirle a estos líderes, tengan cuidado de sí mismos. Tenemos que vernos en el espejo porque somos seres humanos imperfectos y Dios quiere usar tu vida. Nunca permitas que tu pasado, que tu lucha con el pecado te detenga de entregarte a Dios y de permitir que él obre en tu corazón y te transforme para ser un vaso limpio de honra, usado para Dios. Pero a veces tenemos que vernos en el espejo y decir, Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida? Yo te sirvo en este ministerio, yo quiero servirte, yo quiero iniciar un estudio bíblico con mi familia, pero yo sé que soy imperfecto, yo sé que fallo. Señor, ¿qué áreas en mi vida hay viéndome en tu espejo que tú quieres cambiar en mi corazón y permitir que Dios nos transforme? Le dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos o los que les ha puesto para supervisar, cuidar la iglesia. Y dice, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. ¿Cuál es el precio que Dios pagó para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados? Nuestros pecados nos excluían de la presencia de Dios y te condenaban a una eternidad. Mientras más años pasan en mi vida, más me doy cuenta de la fragilidad de la vida. Yo no puedo creer que hace 26 años atrás terminé mi carrera. No puedo creer que hace 23 años atrás, sí, 23 años atrás, me gradué, terminé la maestría en el seminario y estaba de novio con mi esposa comprometiéndonos ya casi 20 años de casados y volteo hacia atrás y éramos bien jovencitos cuando comenzamos y me veo ahora y ya, primero uno es joven, ¿no? Luego es uno joven más grande y luego termina siendo un joven adulto y después dices, no, ya no soy joven, ahora nada más soy adulto. Y luego al rato ya es uno ruco, no, no, así dicen. Ya es uno más grande y digo, bueno, lo que ha pasado el tiempo, le aviento el tiempo para adelante y no puedo creer, voy a tener 60 y tantos años, casi llegando a los 70. O sea, ¿qué es la vida? Es como agua entre las manos que se nos va. Por eso hay que vivirla sabiamente. ¿Verdad que sí? La vida se va tan rápido y tenemos que vivirla para Dios. Entonces Dios quiere que nosotros seamos su iglesia y Dios puso pastores para pastorear, cuidar a la iglesia para que le sirvamos y lo que Dios nos usó para comprarnos y reconciliarnos con Dios fue su propia sangre, la sangre de Jesús derramada en la cruz. Por eso valora a Dios. Nunca te avergüences de Cristo porque Él fue a la muerte por ti, fue puesto en una cruz y fue escupido y golpeado y no menospreció esa vergüenza para pagar el precio, para reconciliarte con Él. Tú eres amado, tú eres amada. Dios te amó tanto que dio a Jesús en la cruz por ti y costaste la sangre de Jesús. Por eso deja de estar jugando al cristiano de solamente buscar a Dios a veces sí, a veces no. Métete con Dios, profundiza tu relación con Dios porque costaste la sangre de Cristo. Y este pasaje me hace reflexionar la importancia de congregarte, congrégate y déjate pastorear por el Señor y por la iglesia en la que estás y es una iglesia sana, por supuesto. Hay buenos pastores, hay malos pastores y uno debe buscar una iglesia sana donde se enseña la sana enseñanza de la palabra de Dios, donde hay líderes humildes que aman a Dios, no gente que se siente dueño de las personas, que manipulan, que tratan mal a la gente, pero si estás en una iglesia buena, déjate pastorear y sé la iglesia de Dios porque costaste la sangre de Cristo y Dios da la orden a los líderes de la iglesia que pastoreen la iglesia de Dios, que la cuiden porque costó la sangre de Cristo Jesús. Déjate pastorear. Hay gente que no se deja pastorear, a mí nadie me va a decir y yo no voy a prestar atención y yo voy a hacer lo que yo quiero. No, sé humilde, sé sensible a Dios si hay un liderazgo sano. Si no hay un liderazgo sano, por supuesto que no te vas a someter a un liderazgo corrupto, de falsa doctrina, pero si hay un liderazgo sano, sométete al Señor y sé parte, piensa cómo puedo ayudar, cómo puedo ser parte de esta iglesia tan linda donde me siento que Dios me habla domingo a domingo cuando veo el amor de Dios, Dios transformando vidas. Cómo puedo invitar personas, usar mis dones para servir a Dios donde hay necesidad. Yo quiero ser parte apoyando con tus recursos para que Dios sostenga la obra, los gastos semanales, mensuales de la obra que Dios nos ha dado tan bonita. Sé parte y apártate del pecado. Vive para Dios porque costaste la sangre de Jesús. El verso 29 de Hechos 20 dice, sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros, o sea, personas que van a enseñar cosas erradas, cosas que son mentira, cosas que no son exactas, que no son correctas o que tengan, que ellos mismos, quizá algunos de ellos han sido engañados y van y enseñan algo que es falso porque ellos mismos fueron engañados y otros porque son falsos como aquellos que quieren, no sé, venderte pañuelos ungidos por ellos o un pedazo de su corbata por 100 dólares y tratan de agarrar y lucrar con la fe, como nos advierte Segunda de Pedro, capítulo 2, que habrá falsos maestros que harán mercadería de nosotros y que por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Entonces dice que vendrán en medio de ustedes falsos maestros y a veces cuando la gente pasa una mala experiencia hay mucha gente que cayó entre los mormones, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es una secta errada, falsa, su fundador tuvo más de 40 esposas, fue encontrado culpable de fraude y es una iglesia muy grande en los mismos videos de nuestra iglesia meten comerciales y tú ves tú buscas un mensaje de Iglesia Vida y le pones like o lo que sea, vas a ver el mensaje y te dice hola, somos los misioneros mormones y queremos compartirte para que tú conozcas a Jesús porque Dios te ama y quiere que aprendas a orar y a conocerle y creo que se llama Busca Jesús el sitio web o algo así y tú lo ves y dices ay es cristiano me salió en Iglesia Vida y te metes y te metiste a la trampa del ratón te metiste a los mormones que no tienen ni siquiera es una iglesia linda de Jesucristo ni nada que ver porque los mormones dicen que nosotros nacimos en el cielo antes de venir acá y que Dios tuvo relaciones sexuales con esposas y que nosotros somos preexistentes y que Dios quiere que sepamos que somos divinos y que el propósito de Cristo de haber muerto en la cruz es exaltarnos nosotros y llegar a ser dioses cuando Isaías dice vivo yo dice el Señor que antes de mí no fue formado Dios ni después de mí lo será he aquí que yo soy Yahweh o Jehová o Yahweh o Dios y no hay otro y la mentira de Satanás en el huerto era buscar adquirir la sabiduría y ser como Dios el mormonismo es una religión de Satanás está torciendo lo que el cristianismo y el judaísmo han creído por miles de años y apenas surgida hace 150 años atrás por un engañador entonces mucho cuidado con eso se ve muy bonito pero es venenoso hay cosas así químicas que 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 parecen bonitas este tintes de cabello y hasta productos para la jardinería y hay que bonito el resultado pero ya que le lees la etiqueta dice peligro peligro y ves que son cosas que después causan cáncer y a veces hay cosas que se ven bonitas pero que son peligrosas la Biblia nos dice que vendrán falsos maestros yo quiero animarte que si ves si estuviste en un lugar donde te engañaron donde te trataron mal donde te sentiste tonto porque uno se puede sentir tonto estuve ahí me la creí y era puro cuento o me engañaron o el pastor andaba mal o este líder me hizo daño y lo que pasa es que mucha gente queda muy lastimada y herida yo le pido a Dios que nos permita crecer invitando a nuestros amigos familiares que no conocen a Jesús y que sepan el valor la riqueza que hay en conocer a Dios que esto no es solo una religión sino es una relación con un Dios vivo y verdadero que nos ama que es real que es poderoso que llena nuestro ser como nada más lo llena pero quiero en mi corazón también que si Dios trae personas que vienen lastimadas de alguna secta de alguna iglesia de algún lugar que los lastimaron que nuestra iglesia sea un lugar donde sean recibidos con amor y yo sé que cuesta trabajo no es como perdón la comparación un gatito un animalito una mascota un perrito que lo maltrataron y le pegaron en la calle y le daban patadas y le aventaban piedras y le pegaban y luego llegas tú y le das de comer al perrito y levantas la mano así para acariciarlo y te tira porque dice me va a pegar porque así me han pegado antes y hay gente que viene lastimada de su pasado y cuesta mucho volver a abrir tu corazón y ser vulnerable yo no te digo que te abras a la primera uno Dios nos dio esos instintos para tener cuidado para que nadie abuse de nosotros para no confiar inmediatamente y entregarnos en manos de algo o alguien que nos lastima pero sí tampoco cerrarte y privarte de conectarte de conocer gente de crecer con otros ¿están conmigo? ¿Sí? Amén tenemos que abrir nuestro corazón porque Dios Dios trabaja en medio de nosotros en las relaciones interpersonales entonces yo quiero animarte a que no te sorprendas si hay falsos líderes si hay gente que habla de Dios y te llevas un fiasco no te desanimes en tu fe ¿dónde iglesia tenemos que poner nuestros ojos según el libro de Hebreos en el capítulo 12? al correr la carrera de la fe ¿dónde hay que poner los ojos? en Jesús puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe tenemos que poner los ojos en Cristo no te sorprendas no te desanimes y continúa diciendo el apóstol Pablo a los líderes de la iglesia de Éfeso también de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos tenemos falsos líderes que quieren arrastrar a la gente para que lo siga pero lo que están enseñando es algo contrario a lo que Dios ha revelado o muy sutilmente tuercen las escrituras como dice Pedro para su propia perdición te citan la Biblia pero la sacan de contexto entonces no te dejes arrastrar por el error sé firme hay una una ilustración que les he contado en el pasado muy conocida en el mundo cristiano que dice que los agentes del FBI cuando buscan dinero falso falsificación de billetes de dinero no tienen que estudiar todos los billetes falsificados a ver muéstrenme traigan el maletín de todos los falsificadores de billetes vamos a estudiarlos y verlos a ver cómo los torcieron sino que lo que hacen es que se familiarizan con el billete verdadero conocen la textura del papel cómo se ve cuando el papel se moja cómo se ve contra la luz la firma del secretario del tesoro los códigos los números el tipo de tinta y conocen tanto el billete verdadero que cuando ven un billete falso lo reconocen porque conocen la verdad y que seamos cristianos que abrimos la palabra de Dios y acostumbramos a leer mínimo un capítulo de la Biblia todos los días subraya tu Biblia lo que Dios te habla y empiezas a conocer quién es Dios lo que Él desea de nuestras vidas no te preocupes si hay algo que no entiendes va a haber pasajes difíciles de la Biblia por supuesto va a haber pasajes rarísimos como 1 Timoteo 2 que dice que la mujer fue engañada y no el hombre y que se salvará engendrando hijos y dices pues quién es el machista que escribió esta parte de la Biblia cómo pero cómo cómo cuando encuentras algo raro en la Biblia generalmente hay algo raro generalmente hay algo que no estás entendiendo del contexto o en este caso lo que Pablo estaba combatiendo de la falsa doctrina en Éfeso en la carta a Timoteo que había una adoración a la diosa Artemisa y algunas mujeres querían tomar autoridad sobre los hombres para menospreciarlos y tenía que ver con todo este contexto tengo un video allá en mi canal de Carlos Andrés Mur los que no se han suscrito por favor vayan porque hay muchos recursos ahí Carlos Andrés Mur pónganle suscribirse y pónganle like a los videos porque hay videos de mucha enseñanza por diferentes temas y ahí puedes tú profundizar más en este tipo de temas no te dejes arrastrar por el error familiarízate con la verdad conoce la verdad nadie leyendo la Biblia se vuelve mormón nadie leyendo la Biblia solamente se vuelve testigo de Jehová nadie leyendo solamente el Nuevo Testamento termina de leerlo y dice oh tengo que rezar a la Virgen María para pedirle que interceda por mí en el cielo ¿dónde? ¿en qué pasaje de la Escritura dice eso? cuando dice Dios clama a mí yo te responderé y dice Jesús el que a mí viene no lo echo fuera y todas las oraciones de la Biblia son a Dios a Dios a Dios ninguna oración a ningún hombre en el cielo ¿de dónde salió esa enseñanza? ¿de dónde? nadie leyendo la Biblia termina y dice ah tengo que declarar vamos a declararlo declaramos sanidad en el nombre de Jesús y declaramos que tengo el trabajo a ver pasamos al frente para tumbarlos en el Espíritu Santo y que se caigan pero ¿dónde viene eso en la Biblia? o sea nadie leyendo la Escritura termina con ese tipo de convicciones son las prácticas las tradiciones y las experiencias que moldean las convicciones de las personas en vez de la Biblia ahorita está muy de moda lo de raíces hebreas y a Jesús no le dicen Jesús sino Yeshua Yeshua Hamashia y ya no le dicen Dios sino el Ojim o el Eterno y que hay que estudiar la Torá y claro que la Torá los libros de la ley son palabra de Dios pero ¿dónde en el Nuevo Testamento se dice que Pablo les enseñó a los gentiles a circuncidarse a guardar el Shabbat a guardar las fiestas a no comer animales inmundos en ningún lado la única razón por la que termina la gente en esos movimientos muy convencida aferrada es porque escucha horas y horas de videos de YouTube y empieza a ver las cosas así igual la gente que se mete a New Age que el tercer ojo y que hay que despertar la conciencia y conectarnos con el universo y que Jesús fue un maestro ascendido ¿de dónde sacas esas tonterías leyendo el Nuevo Testamento la palabra más más segura? no hay nada de eso entonces la gente termina en el error por escuchar a los falsos maestros de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos ¿cómo quisiera que la gente leyera más el Nuevo Testamento y dijera ¿cuál es la esencia de este mensaje? abro Marcos y dice que llegó Jesús predicando predicando el evangelio y diciendo arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado veo que las parábolas de Jesús constantemente eran del reino de Dios veo que en Apocalipsis termina hablando de la iglesia que tiene acceso a la presencia de Dios a través de la sangre de Jesús que algunos emblanquecieron sus ropas o su vida a través de ser perdonados por el sacrificio de Jesús yo veo un evangelio centrado en Jesús en las buenas noticias de arrepentirnos no veo nada allí de que guardemos Shabbat de que nos sometamos al sumo pontífice como Papa de que de que Dios en el cielo nos engendró y que podemos ser exaltados puras tonterías puras cosas que no vienen en la revelación de Dios el mejor antídoto para no caer en el error es creer en la palabra de Dios y leerla y claro lo más confuso es que muchos la usan pero sacada de contexto Hechos 20 31 dice continúa Pablo diciendo por eso estén ¿cómo debemos estar? alertas si hubiera una guerra y tienes un fusil o una metralleta y un casco y todo vas a estar ahí acostado en una maca rascándote la panza o vas a estar alerta porque sabes que hay guerra que en cualquier momento te puede llegar un dron como en Ucrania en Rusia tienes que estar alerta porque te pueden matar en cualquier momento estar alerta es estar vigilante y si oyes algo que suena raro como que no es bíblico presta atención así como el chapulín colorado mis antenitas de vinil me dicen estoy detectando ¿se acuerda? trate usted de ejercitar el discernimiento espiritual ¿y cómo lo vas a ejercitar si no conoces la palabra de Dios? entonces dice ahora dice dice estén alertas recordando que por tres años de noche y de día no se sé de amonestar a cada uno con lágrimas o sea y la pregunta es ¿qué les amonestaba? ¿usted cree que Pablo nada más se sacaba de la manga las cosas? o Pablo caminaba con Dios y conocía las escrituras era un hombre lleno del Espíritu Santo y hablaba palabras de Dios a la gente y dice el verso 32 este es el centro de nuestro mensaje hoy dice ahora los encomiendo ¿a quién? los encomiendo a la Santa Madre Iglesia los encomiendo al cuerpo gobernante al gobierno de Jehová Dios en la tierra de los testigos de Jehová los encomiendo a los apóstoles y profetas mormones los encomiendo a Dios y a qué más y a la palabra de su gracia la gracia es que no lo merecemos tú y yo no merecemos que Dios se haya revelado a nosotros y que nos ame que nos haya creado que nos haya formado que nos haya perdonado nuestras indiferencias hacia él nuestros pecados nuestras ingratitudes y aún así el Señor nos ama y nos envió su palabra de gracia en Jesús para salvarnos dice que es poderosa para edificarlos ¿sabes lo que significa edificarte? Construirte Dios no quiere dejarte donde estás Dios quiere construirte ¿cuántos de ustedes saben que están en construcción por Dios? nada más que algunos de ustedes no se dejan construir por Dios nada más ahí como que ay Dios a ver que tú puedes hacer en mí pero no se ponen dispuestos a que Dios trabaje entonces Dios la palabra de su gracia que es poderosa para edificarlos construirlos y darles una herencia ¿a cuántos de ustedes les gustaría recibir una herencia? y imagínense cuánto más importante es la herencia de la vida eterna en Dios una herencia entre todos los que han sido santificados ¿qué significa eso? que han sido apartados para ser de Dios entonces aquí veo algo muy importante Dios Pablo los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia yo quiero animarte hoy a que te aferres a Dios y que te aferres a su palabra su mensaje a su verdad que la leas que la conozcas no te preocupes por los pasajes difíciles claro que hay pasajes difíciles en la Biblia porque hay diferentes tipos de géneros literarios de libros la Biblia tiene alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años empezando desde hace 3500 años atrás que fueron escritos en diferentes circunstancias históricas motivados por diferentes situaciones como para que existan suficientes excusas para que la gente saque la Biblia de contexto o no puede entender algunos pasajes de la Biblia los encomiendo a quien a Dios y a su palabra su evangelio atestiguado en las escrituras quiero preguntarte ¿qué o quién determina la verdad que debemos creer? es una pregunta epistemológica la epistemología es una de las ramas de la filosofía la filosofía tiene ramas y una de las ramas de la filosofía como la ética el cómo debemos comportarnos una de las ramas es qué debemos creer que es la epistemología es una palabra que suena muy así y a mí me encanta esa rama filosófica porque es qué cuenta qué constituye un conocimiento verdadero cómo sé que estoy en la verdad y la pregunta es quién determina en los cristianos y en el cristianismo quién determina la verdad que debemos creer y cómo debemos vivir no dijo Pablo los encomiendo a la madre iglesia ¿verdad que no? los encomiendo a Pedro y a los obispos podría haber dicho eso si Jesús había dejado a Pedro como el primer papa bien interesante porque muchos católicos romanos apuntan a Mateo capítulo 16 donde Jesús pregunta quién soy yo y Pedro le dice tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente bienaventurado eres Pedro porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia sobre esta roca edificaré mi iglesia y es anacronístico usar ese pasaje anacronístico significa que se está utilizando fuera de tiempo están trayendo una vez que surge la institución del papado en la edad media tratan de anclarlo en el apóstol Pedro pero eso siglos después no inmediatamente cuando tú lees los primeros cristianos nada dicen de un papa en Roma Ignacio de Antioquía escribe una carta a Roma y ni siquiera manda saludos al obispo de Roma Clemente de Roma escribe una carta a los corintios y nunca les dice yo soy el papa o por mi autoridad papal eso no existe en los primeros años del cristianismo entonces no dice los encomiendo a la madre iglesia no dice los encomiendo a Pedro y a los obispos no dice los encomiendo a la santa tradición los encomiendo al cuerpo gobernante al magisterio de la iglesia que dijo Pablo a quien nos encomienda a Dios y a su palabra eso no significa que uno dice yo solito no necesito de iglesia no Cristo instituyó su iglesia la iglesia es la gente y la Biblia nos llama que Dios puso pastores y maestros para equipar a los cristianos para la obra del ministerio es la voluntad de Dios que tú seas parte de una iglesia sana y que tú seas un cristiano sano dentro de tu iglesia pero no es una autoridad suprema de Pedro y los obispos o una iglesia como una institución porque en la Biblia la iglesia es la gente somos nosotros mira en Hechos 20 20 dice había dicho Pablo no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho sino que les he enseñado públicamente y en las casas y luego dicen Hechos 20 27 no rehuí declararles todo el propósito consejo designio de Dios Pablo estuvo con ellos a ver quién se acuerda cuánto tiempo estuvo en Éfeso Pablo quién se acuerda cuánto tres años exacto muy bien si están prestando atención tres años entonces Pablo usted cree que les enseñó las escrituras o solo lo que se le ocurría qué piensa les enseñó las escrituras y mostrar con las escrituras que Jesús era el Mesías en la carta a los romanos que es una carta que Pablo escribe a los cristianos en Roma tiene 16 capítulos por cierto Pablo nunca manda saludos a Pedro ni a ningún papa la carta a los romanos contiene 60 84 citas y alusiones al antiguo testamento llena de las escrituras llena de los salmos del profeta Isaías de citas directas de las escrituras cuál era la autoridad para el apóstol Pablo la palabra de Dios en Hechos 17 11 dice que los de de Berea eran de más nobles corazón que los de Tesalónica porque recibieron estaba en la sinagoga de los judíos de Berea y dice que eran más nobles que los judíos de la sinagoga de Tesalónica porque eran más nobles porque recibieron la palabra la palabra de quién de Dios del mensaje de Jesucristo del evangelio y la revelación de lo que Dios anticipaba en los profetas con toda solicitud sea así en tu corazón ten solicitud ten un corazón abierto decir Señor yo quiero que tú hables a mi vida que tú me transformes que tú me uses Señor yo quiero escucharte y conocerte dice que escudriñaban diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así estamos en una generación que está en el hoyo de verdad porque hace poquito compartí que nuestros hijos van a la escuela alrededor de 6 horas todos los días 5 días a la semana van 30 horas a la escuela cada semana y pasan el promedio de los niños pasa 7.5 horas diarias frente a un celular una tableta o la televisión y eso son 114 días de los 365 días del año 114 días sin parar frente a una tableta y por eso pues puras imágenes colores videos editados con equipos de muchos profesionales editores caricaturistas videos videos donde se están aventando un clavado donde hay 30 metros abajo donde se están aventando de un columpio y saltan en el aire y abre un paracaídas ya ves los shorts de YouTube que se puede uno picar viendo ay que pasó que hicieron y agarraron una botella le echaron mentos y pum explotó y los niños viendo todo eso y llegan a la iglesia o tú les abres hijo siéntate te voy a leer la palabra de Dios entonces comienzas después de semejante muestra de fidelidad por parte de sequías Senaquerib rey de Asiria marchó contra Judá y sitió la ciudad fortificada dispuesto a conquistarlas ¿dónde están los carros que explotan los carros que brincan fast and furious ¿dónde está las pistolas que salen y los mentos que avientan cosas y se avientan que aburrido ir a la iglesia mamá no quiero ir a la iglesia ay ¿por qué no viene su hijo? ah es que dice que está aburrido lo deja en casa oiga ¿y por qué no lo deja para no ir a la escuela? ah no la escuela si tiene que ir ¿y la iglesia? ¿qué? es la formación espiritual vivimos en una generación torcida ¿y qué eres? ¿hombre o mujer? no ya hay muchos tipos de géneros y está Starbucks y todas las compañías mes de junio mes del orgullo debemos celebrar el mes del orgullo heterosexual un hombre una mujer bendecidos por Dios que producen una familia que de allí venimos todos y sin ese orgullo no existiríamos ninguno de nosotros ¿sí? día de la madre un día día del padre un día resurrección de Cristo un día navidad un día aunque si hay una temporada de compras pero generalmente es un día y de repente salen con esta cosa mes del orgullo un mes un mes y hasta la casa blanca con banderas y en Netflix todo con ponis y colores y dices ay que bonito una caricatura ay para mis hijos que vean la caricatura ya no es Adán y Evan sino Adán y Esteban y ves puras cosas que no son correctas distorsionadas ahora respetar a la gente que tiene esas inclinaciones sí ¿por qué? porque Dios nos dio la libertad de vivir como queramos quieren tener derechos de visita y heredarse y eso dale sus derechos pero no me indoctrines a mis niños de 3 y 5 años y les distorsiones la mente de qué es la sexualidad humana y lo terrible es que ves iglesias que ya tienen personas así cazando personas así cosas que son contrarias y en los deportes hubo una audiencia ante el congreso esta semana y había una nadadora muy condecorada que dio un testimonio porque hay un nadador que se llama se cambió el nombre Elía me tocó esta semana fui a una tienda y de repente veo un muchacho bien fuerte grande musculoso sus brazos pero tenía pecho de mujer y le veo el nombre y dice Vanessa y pues nada más le dije hi how are you y lo saludé y como si nada no menospreciamos a las personas nos da tristeza en nuestro corazón pero hay un hombre que dice yo soy mujer y se hizo mujer y compite en natación y ganó el primer lugar y rompió récords y todas las mujeres que se esforzaron en nadar y en competir desde chiquitas yendo a natación ya ahora es segundo lugar y no le dan la beca no la condecoran ¿por qué? porque vino un hombre que se cree mujer y ya le ganó es absurdo que compita un hombre que quiere hacer con tu vida lo que sea así pero tus derechos acaban donde los derechos de otros comienzan y esta nadadora estaba en el congreso le preguntó un congresista a una mujer defensora de derechos civiles le dijo a ver le dijo ¿cuántos géneros sexuales hay? además de hombre y mujer no pues hay muchos hay muchos muchos o sea género sexual es cuestión de biología es lo que eres al nacer no es como tú te sientes hasta hubo un experimento por ahí donde decías que yo soy blanco pero me siento negro está mal que yo me sienta de raza negra si soy blanco si eso está súper mal decía la gente no te puedes apropiar de otra raza que tú no eres y cuál es la diferencia si soy hombre y me siento mujer o si soy mujer y me siento hombre ¿no? porque biológicamente no eres eso porque si no es cuestión de biología pues también esto entonces el problema es de que esta mujer que vino a dar en el congreso testimonio dijo mi esposo dice yo soy una nadadora mucho más condecorada que mi esposo dice tengo un ranking mucho más alto como nadadora que mi esposo dice pero cualquier día de la semana hasta con flojera mi esposo siempre me gana en natación o sea si ella es no sé por decir rankeada número 50 y su esposo es 250 como hombre siempre le gana a ella vi una foto de un motociclista y estaba lleno de ciclistas de gente en bicicleta y se ve el motociclista y dice motociclista que se cree ciclista gana el tour de Francia pues claro es injusto a donde hemos llegado y ahora le quieren enseñar a los niños todas estas cosas las caricaturas de Netflix mucho ojo esta semana vi una caricatura que se veía bonita y empecé a ver algo raro y de repente y te ponían bonito el diálogo y ya que checabas aparecían dos hombres como besándose alguna cosa así y uno como padre está en la luna me voy a trabajar ponle la caricatura a los niños y no sabe uno ni lo que están viendo y las iglesias ah pues como hay presión social y pobrecita la gente que sufre sí pobrecita está el evangelio de Cristo les tendemos la mano oramos por ellos sabemos que van a luchar con cosas así como tú como heterosexual luchas por 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 la integridad en tu vida contra las tentaciones sexuales cada uno tiene una lucha que pelear contra el pecado pero no tenemos que entregarnos a las mentiras de Satanás que distorsionan la verdad de Dios un hombre si analizan los huesos de gente muerta biológicamente dicen era hombre era mujer no dicen a ver déjame ver cuál de los 100 géneros salió y que no soy binario y que soy cisgénero y que y como yo no soy creo que salió una película ahora de 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 superhéroes de marbol que se llama flash se acuerdan si este y parece que el el actor se llama Ezra algo este y parece que él no se siente dice no soy hombre ni soy mujer y se dice nosotros o sea tú no tienes que decirle hola como como estás tú no me digas tú soy nosotros pero pero es que sí porque puedo ser hombre puedo ser mujer soy nosotros qué pronombre quieres y hasta les entrenan en el trabajo y en los trabajos de google y de y de starbucks y todo mira para respeto tienes que enseñar hablarle a las personas así si qué pronombre quieres usar nosotros hola ustedes cómo están pero nada más son uno pues sí pero él quiere que le digan ustedes o sea a dónde hemos caído él me dice tú y yo soy ella no yo me dice él y yo soy ella lo voy a demandar porque no me respeta mi identidad o sea lo que se te haya metido a ti a la cabeza a mí que no me obliga a mí a tener que hablarte a ti como tú te percibes no tú puedes creer que eres un jirafo o una vaca lechera pero eres un ser humano y no por eso te voy a decir hola vaca cómo estás cuánta leche has dado últimamente hay cosas que la gente está en el hoyo ahorita y todos aplaudiendo sí los derechos del orgullo la verdad estamos en un mundo torcido torcido errado dos hombres y dos mujeres no pueden anatómicamente no están hechos diseñados por Dios para tener intimidad sexual y mucho menos diseñados por Dios para generar la vida Dios es un Dios que quiere que la vida se genere por eso dijo fructifíquense y multipliquen llenen la tierra y era parte de la función que Dios puso ahora hay gente que batalla que está confundida sí tenemos que insultarlos no tenemos que amarles en Cristo sí pero eso no significa que todo el mundo de repente hasta vas a Target y camisas celebrando las cosas torcidas de Satanás y del mundo o sea y nadie dice nada creo que hay más de 100 mil empleados o 200 mil empleados en el mundo de Starbucks esta cafetería y salió una noticia que dice 3 mil 500 empleados de Starbucks se quejan porque ciertos Starbucks quitaron las banderas y las decoraciones yo no quiero llevar a mis hijos un restaurante papá que son esas banderitas que hermoso wow rainbows que bonito rainbows ay hija es que es el mes del orgullo gay yo que tengo que estarle diciendo a mi hija ese tipo de cosas a los 6, 7 años hay gente que no estamos de acuerdo que ese tipo de cosas nos duelen que son contrarias a la voluntad de Dios abres la Biblia y dice que los hombres dejaron el uso natural y las mujeres también y se encendieron en su lascivia o deseos sexuales hombres con hombres mujeres con mujeres por lo cual Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia de toda inmoralidad sexual esto es en el libro de romanos no te acostarás con varón como con mujer porque es cosa abominable dice el Señor aquí está ah no pero es que la sexualidad no importa para entrar al cielo no Dios ve el corazón claro que Dios ve el corazón pero que dice primera de corintios 6 no sabéis que los inmorales los borrachos cuidado con eso que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos quien lo dijo Dios el apóstol Pablo inspirado por Dios primera de corintios 6 y dice y esto eran algunos de ustedes pero ya han sido lavados ya han sido limpiados por la sangre preciosa del Señor ahora Dios ama a la gente claro a todos tenemos que respetarlos sí pero no seamos de que hay hay mucha presión por todas partes no voy a abrir mi boca porque va a decir que soy homofóbico no voy a abrir mi boca aunque le va a enseñar esto a mis hijos y ven un travesti a leerle a mis hijitos un cuento de niños porque van a decir que soy intolerante pero ellos si empujan y empujan y empujan su agenda y uno pareciera pareciera que 50% de la población es homosexual cuando solo originalmente era 2% creo menos y ahorita cada vez hay más porque los niños se confunden ah pues mira veo esta película esta caricatura a lo mejor mi mejor amigo y yo podemos casarnos porque me la paso super bien cuando voy a jugar fútbol con él ¿sí? y qué pasa que la gente hace a un lado la palabra de Dios y dice me dejo guiar por lo que siento por lo que creo por lo que pienso en vez de escudriñar diariamente las escrituras para ver si estas cosas que eran así la palabra de Dios muestra quién es Dios quiénes somos cómo relacionarnos con Dios qué debemos creer en cuanto a Dios y cómo debemos vivir es que todas las religiones te llevan a Dios es que si suena justo ¿no? pues todos son como diferentes maneras de escalar la misma montaña o todos los caminos llevan a Roma pues tú lo que tú crees yo creo otra cosa pero todos los caminos llevan a Dios y suena muy bonito y como nos aceptamos no pues sí para no llevarle la contra a nadie pero nos olvidamos que Pedro se para en Hechos 4.2 y dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos habla de Jesucristo entonces no es popular pero esa es la verdad y cada quien tiene una convicción no todas las religiones son iguales pero llega un punto en que nos dejamos guiar el cristiano promedio no pues yo ni hay cosas que ni cree ni cree de lo que la Biblia revela ¿por qué? porque vivimos un cristianismo basado en lo que siento si yo siento y mis emociones me dicen esto esa es la verdad y aunque la Biblia diga otra cosa no importa pues cada quien la interpreta la malinterpreta yo creo lo que creo pero la palabra de Dios nos dice que creer en cuanto a Dios y nos dice cómo debemos vivir nos guste o no nos guste ahora tú no puedes ir contra la verdad Dios te permite vivir tu vida si quieres no creas en Dios un día vas a morir y dice la Biblia que ha establecido Dios morir y tener un juicio ante Dios yo puedo decir la pared no creo que sea dura yo creo que mi cuerpo puede traspasar la pared bueno pues tú puedes creer lo que quieras dale con todo y vete de frente contra la pared vas a aprender con el dolor te vas a dar de golpes y te vas a dar cuenta que duele y que no puedes es que yo puedo volar pues aviéntate de un precipicio y vas a ver que no puedes y así tú puedes creer lo que tú quieras de la Biblia pero algún día si realmente es la verdad te vas a encontrar delante de Dios y te vas a dar cuenta que estás todo lleno de heridas de golpes porque pasaste por alto los principios de Dios porque quisiste hacer lo que se te dio la gana es que yo con mi religión así estoy bien así estoy cómodo nada más voy a veces pero yo creo lo que yo quiero creer está bien Dios te da la oportunidad de hacerlo pero te animo a que seas sabia sabio que leas la palabra que conozcas a Dios porque los principios de Dios no puedes ir en contra o los obedeces y te bendicen o violas sus leyes de Dios y te das en la torre te vas a golpear te va a causar dolor en la vida segundo de Pedro 1.19 dice tenemos la palabra profética que más segura a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día amanezca imagínate que está todo oscuro y te das de golpes te lastimas te caes en un hoyo te cortas te raspas bueno la biblia es como una lámpara que en medio de la oscuridad de este mundo nos alumbra para saber dónde caminar dice la escritura lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino y dice la biblia que porque amamos la palabra dice aborrecido todo camino de mentira Dios nos guarda cuál es la palabra profética más segura el magisterio de la iglesia católica romana es el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová los apóstoles de los mormones no es las escrituras la palabra profética más segura y es el mensaje del evangelio que hemos creído la palabra profética más segura romanos 3 2 Pablo dice a los judíos se les confiaron que cosa las palabras mismas de Dios para Pablo que era la biblia que era las escrituras las palabras mismas de quien de Dios en segundo Timoteo 3 15 dice desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para que para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús porque toda la escritura es soplada de la boca de Dios Dios es su autor es inspirada por Dios y es útil tiene un propósito una utilidad útil para que enseñar cosas que no sabías cómo vivir o qué creer de Dios para reprender te corrige y para para decirte estás mal te llama la atención Dios y luego te corrige y te dice no es por allá es por acá el rumbo esto que tú crees es mentira y si crees la mentira tarde o temprano te va a lastimar tu vida te vas a dar contra la pared para corregir y para qué instruir enseñarte en vivir una vida que justa la Biblia no solo es para saber más sino para que tengamos en nuestra vida amor que tratemos a la gente con amor con respeto que mejoremos las relaciones familiares que tomemos decisiones de vida justas correctas que honran a Dios miren hay un principio que los cristianos creemos algunos le dicen prima escritura que la escritura es la primera sobre cualquier otra fuente otros le dicen sola escritura porque en la reforma se dieron cuenta los reformadores que había indulgencias que la iglesia católica romana vendía para construir la catedral de San Pedro en Roma y empezaron a ver al revisar las escrituras y los primeros padres de la iglesia que había cosas que habían surgido que no eran bíblicas y por eso Martín Lutero cuando le dijeron que renunciara a sus escritos dice si se me muestra con las escrituras que yo estoy mal pues voy a renunciar dice pero a menos que se me muestre con las escrituras mi conciencia está sujeto a la palabra de Dios y aunque me maten en pocas palabras dijo esta es mi posición en la reforma la sola escritura fue un principio que reconoció la autoridad suprema de las escrituras para aclarar la verdad cuando los cristianos se apartan de la verdad el principio es que debemos volver a las escrituras las escrituras son inspiradas por Dios sabías tú que más de dos mil veces la Biblia dice así dice el Señor más de dos mil veces dice así dice el Señor es palabra de Dios dice y dicen la verdad dijo Jesús santificalos en tu verdad tu palabra Señor lo que viene de tu boca lo que tú hablas lo que tú nos dices tu palabra es verdad el Nuevo Testamento es el único testimonio de los apóstoles que estuvieron con Jesús verás porque fue escrito por los mismos apóstoles en Hechos 2.42 ¿cómo se mantenía la iglesia? se mantenían ¿cómo? firmes ¿en qué? en las enseñanzas de los apóstoles en Efesios 2.20 dice que somos edificados ¿sobre qué? el fundamento de los apóstoles ¿quiénes eran los apóstoles? alguien dijo ¿qué eran las epístolas? las esposas de los apóstoles no las epístolas eran las cartas los apóstoles eran los discípulos de Jesús que Jesús enseñó por tres años y los comisionó y los envió a enseñar y a predicar la verdad y porque estuvieron con Jesús Jesús oró y dijo me voy pero no los dejo solos les dejo al Consolador el Espíritu Santo que les guiará ¿a qué? a toda verdad y esos apóstoles por ejemplo el Evangelio de Marcos la historia de la iglesia dice que probablemente Juan Marcos era sobrino de Bernabé estuvo con Pablo y Bernabé en los viajes misioneros el primer viaje misionero le entró miedo y se apartó pero Dios trabajó en su vida y dice la tradición de la historia de la iglesia que Juan Marcos el Evangelio se lo dictó el apóstol Pedro Mateo fue uno de los apóstoles de Jesús Lucas no fue apóstol pero fue compañero de Pablo investigó todas las cosas con los apóstoles desde su origen y Juan si fue el discípulo amado que Jesús amaba Mateo Marcos Lucas y Juan son los únicos evangelios del primer siglo cuando tú escuchas programas de Discovery Channel el libro de Da Vinci Cote y te dice que había otros otros evangelios el evangelio de María Magdalena y de Felipe no les creas es puro cuento son documentos 300 años después 200 años después de una secta gnóstica falsa y no eran los evangelios que fueron recibidos en el primer siglo la iglesia debe permanecer en la enseñanza de los apóstoles porque los apóstoles estuvieron con Jesús y Jesús dijo vayan y hagan discípulos de todas las naciones enseñándoles que guarden que cosa todo lo que yo dijo Jesús les he mandado y cómo vamos a saber qué mandó Jesús o qué enseñó Jesús si no estuviéramos directamente escuchando un testimonio fiel de aquellos que escucharon de los labios de Jesús sus enseñanzas cuando tú ves a Jesús hablar Jesús jamás dijo yo les dejo a mi madre en la cruz dijo madre hay tu hijo hijo hay tu madre y encargó a su madre María a Juan que su padre tenía embarcaciones hijo de Cebedeo porque sabía que iba a haber financieramente por María pero alguien dijo si Jesús nos dejó a María como madre en ese versículo entonces también nos dejó a Juan como hijo porque también dice ahí ahí tu hijo no entonces no es un pasaje que diga que nosotros tenemos que ir a María en ningún pasaje de la Biblia del Nuevo Testamento tú vas a ver que Jesús dejó sacerdotes que la iglesia se llama católica que debe haber un papa o una persona como jefe de todos los demás Pedro tuvo un liderazgo claro que sí pero nunca ves a todos los demás apóstoles corriendo a los pies de Pedro o reconociéndolo como infalible en lo que él decía o en lo que él enseñaba Pedro mismo se veía como un siervo de Dios usado por el Señor con su liderazgo en la iglesia primitiva y qué interesante porque no dice se mantenían firmes en las enseñanzas de Pedro ¿verdad que no? como papa y si se mantenían firmes en las enseñanzas ¿de qué? los plural los apóstoles y luego dice edificados sobre el fundamento ¿de quién? los apóstoles no sobre el fundamento de Pedro o de la Santa Madre Iglesia hay un dicho que me gusta mucho que dice la tinta más débil de color vale más que la mejor memoria de nada sirve que digan que son tradiciones apostólicas que vienen desde los apóstoles la asunción de María y los rezos a los santos cuando no existen en los primeros siglos sencillamente no existen no son tradiciones apostólicas porque no vienen de los apóstoles ni fueron las enseñanzas de los apóstoles hermanos este tema es un tema muy importante para saber dónde se encuentra la verdad allí voy a dejar este mensaje hoy es un tema interesante porque muchos de ustedes pueden decir cuál es la raíz de las diferencias entre las iglesias cristianas evangélicas y la iglesia católica romana y los mormones y los testigos de Jehová sabes cuál es la diferencia la fuente de autoridad que nos rige que dijo Pablo a quién les encomendó Pablo a la iglesia y a los ancianos les encomiendo a quién dijo primero que nada a Dios y a la palabra de su gracia ahí es donde nosotros estamos encomendados la iglesia católica romana ve como iguales el magisterio el magisterio son los maestros de la iglesia católica la iglesia en sus concilios dice no pero los cristianos creen en el concilio de Nicea en el año 325 sí pero esa iglesia no era la misma iglesia católica romana actual creyendo todas las cosas que la iglesia actual cree que fueron formadas en distintos concilios en el siglo XIII en el siglo XV XVI las fuentes el catolicismo lo ve ve que esto es una fuente pero no es la única para el catolicismo romano está la Biblia la santa tradición y el santo magisterio ahora el problema es que en la tradición tú ves a los padres de la iglesia que algunos apoyaban una cosa otros apoyaban otra eran hombres de Dios pero falibles fallaban erraban interpretaban a veces acertaban a veces no y es el magisterio el que dice ignora lo que dijo San Agustín acá ignora lo que dijo Orígenes acá ignora lo que dice Tertuliano pero esto que dijo Tertuliano esto que dijo Orígenes esto sí igual en la Biblia pero aquí la Biblia nos dice que solamente vayamos a Dios clama a mí yo te responderé y no hay ninguna oración a los santos ni a la Virgen ah no pero eso es lo que nosotros hemos determinado por guía del Espíritu Santo entonces nosotros determinamos que esto es lo que se debe creer y al final de cuentas quien tiene la autoridad máxima cuando tú dices ¿cuál es la diferencia? bueno los católicos romanos y los cristianos creemos en un Dios Padre creador del cielo y de la tierra creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados creemos que la Biblia es palabra de Dios tenemos un montón de cosas en común si nos comparamos con budistas hindús y otras religiones del mundo pero hay cosas diferentes bautizan bebés no bautizan bebés vamos solo a Dios en la Virgen en la Iglesia Católica Romana te enseñan a pedir también la intercesión de los santos y de la Virgen que ellos interceden por nosotros ante Dios ¿de dónde vienen esas diferencias? que el cristiano dice solo escritura no es que solamente la Biblia es la única que vamos a tomar en cuenta también estudiamos la historia de la Iglesia leemos a los padres pero solamente cuando hay un conflicto entre lo que dicen los maestros de la Iglesia lo que dicen los padres de la Iglesia lo que dice la tradición nosotros decimos la Biblia es la que tiene la única palabra porque es la única que es infalible la única que es llamada palabra de Dios los concilios pueden errar los hombres se pueden equivocar como la bula de Unam Sanctam de un papa que se llamaba Bonifacio en 1302 dijo que adherirse y sujetarse al papa al romano pontífice es necesario para la salvación de la humanidad si no te sujetas y no reconoces al papa te pierdes según esa bula papal y sometía inclusive a los reyes a un rey que se llamaba Felipe eso es algo errado el magisterio erra la tradición de nada sirve si no viene realmente desde Cristo entonces que nos queda que la única regla de fe infalible no la única fuente que es útil pero la única regla de fe infalible es la Biblia la palabra de Dios la que nos indica lo que nosotros tenemos que creer y los cristianos tenemos que ser recordados de eso también porque muchas iglesias andan con apóstoles y profetas y practicando cosas que no son tan bíblicas y no vienen en la Biblia tenemos que regresar a la verdad de las escrituras hermano que aprendimos hoy lo que aprendimos es que no debemos desanimarnos cuando vemos malos ejemplos cuando vemos falsos maestros gente que usa las cosas de Dios para engañar nuestros ojos deben estar puestos en quien en Jesús el autor y consumador de la fe saber que nosotros somos la iglesia de Dios que el ganó con su propia sangre la iglesia es la gente y saber que tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos saber que la verdad importa y que la verdad no es cuestión de que siento de emociones de como voy a que va a pensar la sociedad sino la verdad es la verdad aunque nadie la crea y la mentira es la mentira aunque todo el mundo la crea y la verdad al final de cuentas te guarda te protege tu corazón Dios bendice la verdad Dios te bendice si estás en su verdad yo te animo a que te lleves el reto de decir esta semana si he descuidado mi lectura de la Biblia voy a agarrar los evangelios las cartas de Pablo si hay cosas raras que no entiendo pues ya le pregunto al pastor o compro una Biblia de estudio la Biblia del diario vivir pero yo voy a yo quiero que Dios me hable y yo quiero ver con mis propios ojos consistentemente cuál es el mensaje de este bendito libro que Dios nos ha dado para que nuestras vidas sean guiadas a la verdad y podamos ser transformados a la imagen de Jesús a través de su palabra vamos a orar al Señor bendito Dios y Padre Señor ten compasión de tantas tantas personas Señor que están siendo arrastradas por tantos movimientos falsos sectarios errados tanta gente Señor que está practicando cosas por tradición cuando tu palabra nos dice Señor que no debemos invalidar tu palabra la palabra de Dios por la tradición de los hombres Señor ayúdanos a vivir anclados en tu verdad toca nuestro corazón guíanos a toda verdad Señor ayúdanos a pasar tiempo contigo cada día siendo equipados Señor para vivir para ti danos convicción de tu palabra de tu verdad Señor como dice las escrituras que podamos resplandecer como como estrellas en el firmamento en medio de una generación torcida y perversa Señor llénanos de tu amor para hablar la verdad en amor no queremos ser antisociales ni críticos ni pasándonos Señor atacando a la gente sino hablando tu verdad Señor dejando que tu verdad descorra la ignorancia y las tinieblas de personas que no te conocen Señor y que no conocen lo que tú has revelado cuídanos Dios cuida nuestro corazón cuida nuestra iglesia cuida nuestras familias cuida nuestros hijos rogamos por ellos te pedimos por la sexualidad de nuestros hijos que les guardes de dolor de Señor de cometer errores que lastiman que duelen que traen sufrimiento llénanos de tu palabra para guiarles a tu verdad Señor y ser consistentes en leerles la Biblia en platicar con ellos en hacerles preguntas Señor Padre ayúdanos a ganar la batalla en nuestra mente contra el pecado contra el mundo contra la seducción que nos rodea cuídanos Señor así como estamos rápidamente si Dios habla a tu corazón y tú quieres decirle Señor tú hablaste a mi vida hoy quiero comprometerme a ser más intencional en leer tu palabra todos los días Señor aunque sea un capítulo subrayar conocerte aprender a conocer de tu palabra Señor y que tu palabra guíe nuestra vida Señor quiero equiparme y no ser arrastrado por todo viento de doctrina creyendo lo que me cuentan allá lo que me cuentan acá sino quiero realmente ver lo que tu palabra dice Señor si Dios habla a tu corazón hoy levanta tu mano en tu lugar dile Señor hablaste a mi vida gracias por hablar a mi corazón Dios te bendiga hermano Dios te bendiga querida hermana Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga gloria a Dios Señor gracias por hablar a nuestro corazón te amamos y te alabamos Señor y queremos de ti cada día más Señor oramos en el nombre precioso de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.